Y más de 80 productores y emprendedores participaron de una capacitación que realizó el INVIMA en el municipio de La Montañita, Caquetán. Esto gracias a una importante gestión realizada por el alcalde Pablo Emilio Zapata. En el municipio de La Montañita, el INVIMA realizó una capacitación a emprendedores de esta parte del norte de Caquetán. El alcalde se refirió a esta importante iniciativa como lo es tener registro sanitario para sacar una producción de calidad. Agradecimientos especiales a cada una de las asociaciones, agradecimientos especiales a cada uno de los productores por recibir la información. Porque vamos a comenzar desde ya a conseguir esos registros sanitarios de INVIMA y además para que nos salgan a cero pesos echándole mano, haciendo uso de esa ley de la república que es la ley de emprendimiento. Hoy un registro sanitario INVIMA cuesta entre uno hasta ocho millones de pesos y queremos que nuestros campesinos y nuestros emprendedores hagan uso de ella. Cuando un producto campesino, cuando un alimento campesino de Montañita tiene registro sanitario INVIMA, pues tenemos la posibilidad de mejorar el mercadeo y de accesar los mercados locales, departamentales, nacionales e internacionales, pero también tendremos la oportunidad de mejorar las economías campesinas para el bienestar de todas y cada una de nuestras familias presentes en el municipio de Montañita de Gaquetá. De esta manera, juntos por una Montañita líder, seguiremos apostándole al campo y ayudándole a cada uno de mis productores para que mejoren su condición de vida y además para poder reactivar la economía y seguir apostando a la paz y el posconflicto y la reconciliación. Integrantes de asociaciones resaltan la importancia de estas capacitaciones en el municipio, pues la proyección a futuro está en la comercialización de sus productos a nivel nacional. Para nosotros como asociación es muy importante porque nos damos cuenta del conocimiento real, porque los líderes aprendemos más y podemos enseñar también a otras asociaciones que no están dentro de este proceso y que gracias al compromiso del señor alcalde y la voluntad de poder apoyar a las asociaciones, hoy día podemos decir que nos estamos capacitando y empoderando no solamente en temas de mujeres, sino también en esos temas tan importantes para nosotros, porque nosotras como asociaciones estamos pensando también en el comercio y en el comercio también no solamente local, sino departamental y nacional. Para quienes recibieron esta capacitación lo consideran de suma importancia, pues se adquieren conocimientos que coayudarán al desarrollo productivo y económico de la región.